¿Qué onda la gente? Espero que estén muy, muy bien. Aquí estamos con Aldo Sibi. Seguimos en busca de ser campeones, porque apenas estamos empezando la temporada, nuestra quinta temporada de modo carrera, la quinta temporada de Aldo Sibi. Y ya hemos ganado Libertadores, pero la liga se nos está negando. En este capítulo esto es lo que tendremos. Bueno, hasta antes del partido de Libertadores, que el rival, ahí voy a hacer, te estoy viendo el rival, es Colo Colo, es Viña Sur. Y bueno, vamos a, tenemos por favor, vamos en quinto lugar. Bueno, ya en los dos partidos. Bueno, vayan dando otra vez a River como el equipo que no va a perder nunca. Pero en Talleres, pero bueno. Nosotros visitamos Arsenal. Y también aprovecho para decirles, muchachos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El apoyo de esta serie ha venido a menos. Es que los videos ya casi no los ven a nadie. En parte, pues, sí, puede ser culpa mía, por no crear un contenido más interesante. Pero también me he dado cuenta que antes tenía apoyo, la serie, tres, cuatro me gustas. Es ahora uno o ninguno. Entonces, hay que dar apoyo para esta serie, para que yo la siga subiendo y me siga motivando más. Y hombre, que un like no cuesta nada. Es gratis. Y si lo dan, pues yo se los agradezco. ¡Vamos! ¡Vártame! ¡Ferreira que llegó esta temporada! ¡Ferreira! ¡Gol, carajo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quita! ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡No, no, 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 no! Este fue Nelly que acaba de entrar de cambio. ¿Para qué no...? Antiref, perdón, que entró de cambio. Están bien adentro. ¡No, no! ¡Joder! Estamos conseguiendo muchos goles. Pero, bueno, lo importante siempre es ganar. Así que vamos a ver las reacciones de Lola al final de este partido. Ya ven, ¡ah, les gusta! ¿Les gusta lo que se puso Lola? Pues no les gusta ni modo. Lo gusta ahora esta temporada. Eh, dudaste que podíamos ganar el partido. Es que Alosivi siempre gana. Eh, partido. La liga no la hemos ganado. Jeje. Ok. Hoy terminaron ganando por dos goles. ¿Están preocupados por no haber anotado en el primer tiempo? ¿Eh? Meses que metimos goles en el primer tiempo. ¿Por qué esa pregunta? Pequeños errorcitos del FIFA. ¿Qué tan difícil fue evitar que Alcena creara oportunidades? No fue fácil. Por eso nos metieron los goles. Gracias de nuevo. Bueno, pues yo no sé si lo había dicho antes. Pero habíamos puesto a Stefanelli en... en venta. Y nos acaba de llegar la oferta del Royal Amberes. De... Pues, ¿sabrá Dios dónde? Si queremos aceptarla. A ver si se quiere ir. Ah, ¿qué? Vamos. Barrios. Barrios. Penal. Penal, penal, penal. Ay, no marcó penal. Bueno, creo que no hay adentro de la, ¿eh? Ah, esa toma no ayuda. A ver, da a pegarse al vio. Bueno, la intención era jugar a la pelota. Pero había un rival de por medio. Este jugador me parece que no tiene... Oh, ¿para dónde el portero? Muchos desvíos. Ahí está. Ahí está, carajo. No te vayas para atrás. A ver... A ver... Ah, el portero, muy bien. Un partido apretado. Apretado contra el cuadro de Godoy Cruz, que la verdad compitió bastante bien. Esta vez no metimos tantos goles, pero por lo menos cerramos atrás. Y victorias, señores. Bueno, quiero negociar con Barrios, el jugador de fuerzas básicas. Te estoy poniendo el titular. No me dejan negociar, porque el capítulo pasado, que lo hice muy al antiguo. Solo mostré los golesillas. Renove con él. ¿Y por qué hago esto? Bueno... Por esto. Ay, ay, ay. Con eso podemos dejar sin delante de esto. Y justo... Justo después de aceptar la falta por Estefanelli. Bueno... ¿Cómo nos hemos liado las cosas? Se fue Estefanelli. No esperaba esto de Barrios. De nada más, nos quedamos con dos delanteros. El Sheffield quiere al portero, no lo voy a vender. Y quiere al antiref, que tampoco lo voy a vender. Bueno, tenemos partido contra Defensa. Contra Defensa y Justicia está a media tabla. Y a media tabla para abajo. Nosotros damos bien. Podríamos ser libres. Si ganamos. Pero bueno. Vamos a... A ver qué tal. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Nos salió bien. Y bueno, tenemos partido. Bravo contra Anus. Vamos de líderes. Que se me hace que los que no perdemos esta temporada somos nosotros. Así que... Hay que aprovechar eso. También la alineación. Ahí la están viendo. Con permiso vamos a... A salir de aquí en adelante. Ferreira. Nadie detiene a Ferreira. ¡Culazo! Vamos. ¡Ah! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Ahí está el 2-0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hay uno lesionado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay uno que no se levanta! ¡No sé quién es! ¡Pero no se levanta! ¡No se levanta! ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! ¡Ahí se ve ahora lo va a tener! ¡Qué bien! ¡Que de bordo tú hasta el fondo! ¡Oh! ¡Un cabezazo flojo y una atajada fácil! ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Y no, eh! ¡No se levanta! ¡No se levanta el jugador! ¡Y no se ha parado el partido! ¡No se levanta! ¡Y ahí va! ¡Fuera! ¿Quién es? ¡Ay, es Antidef! ¡Madre mía! Bueno, pues hemos ganado. Pero... Se lesionó Antidef. Espero que... No sea grave. Vamos a la... A la entrevista. En la entrevista post-partido. Esta victoria contra la Nuz. Lo la hizo muy chamarra. No va a ser fácil de impasarlo. Más porque le damos vuelta a la titularidad, eh. Que cosas, ¿no? Digo, le voy a dar la titularidad a Barrios. Se va. Pagaron la cláusula. Bueno, cambio la formación. Y digo... Va a jugar de nuevo Antidef. Se ve 100 ocho semanas. ¡Joder! ¡Gracias por esto! ¡Pagaron! ¡Oh! Creo que es mejorcito. En la media. Que Andrada. Pero este va a ser el... ¡Bal! Bueno, que entiende el puesto. Cuatro años, bien. Ahí está lo que piden. Y ya tenemos... Para tener dos delanteros de banca. Tenemos a Fontana. El capítulo... Se viene... Se te repito los... La Libertadores. Los cuartos del final. Mira la liga. Parece que esta va a ser nuestro año. Por fin. Seis jugados. Seis ganados. Dieciséis a favor. Seis en contra. Dieciocho puntos. Y nuestro máximo... Perseguidor... O bueno, nuestro más cercano perseguidor... Es... Unión. No me lo esperaba. Que de ahí estuviera Unión. Con catorce puntos. River, Racing, Boca y San Lorenzo. Con trece. Y en el fondo... Por curiosidad. ¿Quién son los últimos? Uff. Newell's. Tocumania. Alcernal. Y lo que se viene... Señores. Vamos por el campeonato de Libertadores. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Denle like. Suscríbanse. Hasta luego.